Música El juego más complicado que me pareció fue el de Infamous, más que todo porque recién llegábamos de la Major y no teníamos como que en claro qué cosas iban a drafter aquí en Sudamérica y qué iban a utilizar, y también como que subestimé un poco el Beastmaster, entonces fue como que nos dieron una sorpresa ahí con el Beastmaster y el Alchemist, y creo que nos agarró una sorpresa y lograron su objetivo, creo que hicieron un buen trabajo, pero a la vez también fue como que parte de nuestro error. Creo que en una respuesta general, creo que los juegos de la Major fueron mucho más difíciles. Sí siento que fue una prueba para nosotros para saber si es que podemos seguir siendo constantes y seguir mejorando, más que como equipo, más que una prueba entre los otros equipos hacia nosotros, es una prueba hacia nosotros mismos. Sí sentí que fue más complicada que antes, es como que ahora siento que los juegos están más reñidos que antes, o sea la gente está aprendiendo más a draftear, está jugando más agresivo, sabe cómo contestar a todo y sí, está más complicado esta DPC, ¿no? Sentí que los juegos de esta DPC fueron como que más fáciles que la Major, porque como que tiene un estilo diferente, acá como que solo tenemos que aplicar un, como que el método de dos seres para propaganda o tres seres y ya. Creo que no, en la Major van los mejores equipos, así que supongo que no, pero sí, cada juego ha sido muy difícil acá en el Tour y en la Major, ¿no? Lo primero que descubrí es jugar contra estos nuevos equipos, en realidad fue más que todo su estilo de juego y cómo movían el mapa, se siente muy diferente la seguridad con la que lo hacen, la decisión que toman para puxar torres y todo eso, en realidad es como que muy diferente a Sudamérica, pero sí, como que descubrí como que nuevas cosas de cómo jugaban en Lota, ¿no? Mi experiencia fue que los jugadores acá igual son bastante buenos, solo que falta la sinergia y la experiencia de los jugadores de afuera. Se sentía como que había demasiadas jugadas nuevas, aparte de ellos, hacían cosas que no conocía, como que me impresionaba en cada jugada, como lo que hacía ese 3-3, era como que me motivaba, ¿no? O sea, queríamos jugar más a su jugada random, como que le salía, pero mejor, ¿no? Siento que la experiencia que fue diferente allá que aquí porque en la Major como que eran como que más pasivos, los jugadores eran más pasivos, como que no te presionaban tanto en la línea, pero aquí sí todos son agresivos. Esa es una de las diferencias que siento yo. En cuanto a jugadas y todo eso, creo que allá son más coordinados y todo eso. Como equipos son mejores allá, individualmente son como que, no se puede decir que más fácil, pero acá son más agresivos y todo eso. Es diferente y me sentí muy bien jugando allá porque tenía más ganas de ganar. Sí, estoy satisfecho con mi performance. En realidad, fuera de que yo siento que estoy jugando bien, también es como que debido a mi equipo, cuando un jugador está en un buen nivel, fuera de que él esté jugando bien o no, influye mucho en cómo está jugando su equipo. Siento que mi performance en esta Major y en lo que va del Tour ha sido decente. Siento que he podido dar mucho más, pero voy a seguir mejorando con cada temporada y qué evento que venga. No satisfecho, pero estoy como que bien, se podría decir, pero voy a dar lo mejor de lo que viene, ¿entiendes? O sea, voy a tratar de mejorar más y dejar un buen perfume para todo lo que viene, nada más. Sí, yo creo que sí, estoy satisfecho, aunque creo que pudimos haber llegado en un mejor puesto. Pude haber jugado más héroes, pero mi post 4 no me deja. Ya saben quién es, el peladito. Y ya, solo eso. No estoy conforme, pero creo que no lo hice mal. Creo que puedo hacerlo mejor. En varios aspectos creo que me he dado cuenta, viendo mis replays. Creo que te podría decir una diferencia que marca mucho Sudamérica de otras regiones, que podrían ser las prácticas. En realidad, las prácticas en Sudamérica no te hacen mejorar mucho como lo hacen en Europa. Entonces, eso es lo que más me marcó en Europa. Lo que me gustaría que haya acá en la región, comparado afuera, es los streams, que siento que son de mejor calidad afuera. La actitud y lo agresivo que se jugaba afuera. Era como que, no sé, hasta en los ranques era muy diferente, se sentía muy diferente, ¿entiendes? O sea, no sé, era muy distinto todo. ¿Qué equipos o jugadores en específico que te pareció a la región? Tundra, creo que me parece el más complicado, por la manera que jugaba agresivo como nosotros. Pues, yo creo que es bonito la experiencia de que te encuentres, vayas a comer y te encuentras a todos los jugadores ahí y todo eso. O sea, siento que la DPC como que se volvería bonito si lo organizan como que sea presencial, ¿no? Lo que me gustaría ver acá es que se hagan más eventos con público, porque es una sensación muy diferente, ¿no? Cuando estás en un evento como ese y tienes a la gente al frente. Lo que me motiva es salir de la rutina que tenemos aquí como equipo. En realidad, creo que a todo jugador que se dedica al Dota es porque le apasiona y todo eso, pero llega un punto en el cual ya es como que se vuelve rutina y se vuelve estresante el juego, porque todos los días sabes que te vas a levantar, vas a practicar, vas a hacer esta cosa, lo otro. O sea, todo ya está marcado. Y es como que ya sabes que vas a jugar el DPC tal día y creo que lo que me motiva más a mí es fuera de salir campeón de la región y poder representar al Perú con el equipo. Es como que hacer ese viaje y probar realmente qué tanto me he mejorado como equipo, ¿no? ¿Y con respecto a este rostro actual, cómo te sientes cómodo? Sí, en realidad me siento cómodo con mi rostro actual. Siento que trabajamos bien. A veces es como que hay sus altibajos, pero en general trabajamos muy bien y creo que estamos como que esforzándonos como para subir al nivel de tier 1, ¿no? Donde están todos los equipos como OG, qué te podría decir, Secret, Enigma, esos equipos. Panda, ¿algún saludo que quieras meter esta vez? Un saludo. Un saludo. Un saludo. No hay saludo para los cachos de esta vez. ¡Mañana! Bienvenidos de vuelta, amigos. Ahí teníamos unas cuantas palabritas detrás de lo que es el equipo de Thunder Awakened, que justo acaban de ganar la primera partida del Clásico. Y ahora sí, para hablar un poquito más a profundidad de lo que ha sido este primer encuentro y ver qué podría o qué debería suceder para el segundo, aquí tenemos a J.Mari, Slavin y Flashdown. Amigos, ¿cómo vieron esa primera?